hola amigos cómo están bueno aquí voy a tomarme algo porque tengo pesadez me siento hinchado y estos días que han sido lluviosos me dejé caer agua de llovizna me siento un poco caliente y como les dije me siento un poco mal del estómago tengo como pesadez voy a tomarme sal de frutas no sé qué más me recomiendan ustedes